Está con nosotros nuestro primer invitado, que es el señor León Valencia, analista de los temas de conflicto armado, director también de Pares Colombia, quien saludamos con los muy buenos días. Bienvenido a la UD Estéreo. Muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros, León. Y bueno, iniciemos con el contexto de estos diálogos. ¿Podríamos decir que desde cuándo se empezó ese deseo por parte del gobierno nacional, en cabeza de Danilo Rueda, el consejero para estos temas de paz, para buscar esa voluntad de diálogos también con las disidencias de las FARC? Pues es que el presidente Gustavo Petro anunció desde un principio la idea de negociar con todos, bajo este lema de la paz total, negociar tanto con el ELN como con las disidencias y también con otros grupos criminales ligados al narcotráfico. De manera que está cumpliendo el plan anunciado por el presidente Petro. Eso está haciendo el comisionado y creo que este es un paso. Estas disidencias son las más, digamos, que tienen mayor número de efectivos. Les calcula la fuerza pública entre 1.400 y 1.500 efectivos. Y son unas disidencias que salieron de las FARC antes de que las FARC firmara el acuerdo de paz. Por alguien que estuvo también en La Habana durante los años de negociación, que fue Gentil Duarte. Una vez avanzó bastante en la negociación, ellos le tenían muchas críticas al modelo de desarme y desmovilización que se estaba acordando en La Habana y por eso se retiraron de las FARC. Y decían que fue un mal negocio el que hicieron las FARC y por eso yo creo que, digamos, vuelven a la mesa. Y claro, ¿cómo retomar la negociación? Uno piensa, si ellos se salieron cuando ya habían avanzado en La Habana, lo lógico es que retomen el acuerdo de La Habana y que revisen cuáles son las críticas que tienen a ese acuerdo. Yo pensaría uno que esa sería la lógica de esta negociación, porque empezar de cero, otra vez, como lo hicieron con la FARC, pues es perder tiempo y demorarse años en un proceso que debía culminar rápido. Claro, es verdad. Inclusive se ha dicho que por eso ellos no se deberían considerar como disidencias, porque ellos en ningún momento firmaron el acuerdo de paz en el 2016, simplemente se retiraron. Y por lo tanto, entonces, empecemos a hablar sobre lo que ha pasado con las disidencias y esas cercanías que ha tenido con el gobierno nacional. Yo creo que, digamos, según lo anunció desde el principio, el comisionado de paz venían hablando, venían manifestando desde el principio del gobierno, incluso antes, habían hecho antes de la posesión presidencial, después del triunfo de Petro, habían dado señales de que querían sentarse a conversar, y esa era como la idea. Lo que han hecho en estos días es, pues, unas demostraciones inusuales, que es reuniones grandes con campesinos y con gente de las veredas donde están, lo que indica que, digamos, en el tiempo de Duque, esas fuerzas aumentaron su presencia en los territorios y crecieron de manera exponencial, digamos. Eran un grupo pequeño, la disidencia, y ahora se multiplicó como por 10, porque el grupo de Gentil Duarte inicial tenía por ahí 300 efectivos, y ahora se habla de 3.000, lo que quiere decir que se multiplicó por 10 en los tiempos de Duque, que es muy grave. Ahora muchos de los que respaldaron a Duque y Duque mismo critica el momento que vive el país como un momento de mayor violencia, cuando toda esa violencia se engendró en el gobierno Duque, precisamente porque el incumplimiento de acuerdos, precisamente porque tampoco hubo una política de seguridad eficaz frente a estos grupos, de manera que estamos en una situación particularmente grave, dejada por el anterior gobierno, y Petro ha salido a plantear que la solución de esto es un proyecto de paz total que implica, por un lado, negociar con todos, por otro lado, hacer reformas importantes, por otro lado, un acuerdo nacional con las distintas fuerzas políticas para que esta paz no tenga una oposición tan dura como la que tuvo la paz de Santos, y también la idea de una participación de la sociedad en ese proceso de paz, que son como los pilares básicos que ha planteado Petro para avanzar hacia la paz total. Yo tengo la esperanza de que esta negociación con las disidencias parta del acuerdo que se hizo con las FARC, con las correcciones que hay que hacerles, y sea una nueva esperanza para el país, y realmente terminemos con las FARC, y con este nuevo sector que se salió de las FARC. Se les dice disidentes de las FARC, no disidentes del acuerdo. Realmente ellos no fueron disidentes del acuerdo, fueron disidentes de las FARC, se salieron de las FARC cuando las FARC estaban en negociación. Yo tuve conversaciones con algunos de los líderes de las FARC, y lamentaban mucho lo de la salida de este grupo porque tenían un aprecio grande por Gentil Duarte. Siempre respetaron mucho a Gentil Duarte, decía que era un tipo que tenía una alta visión política, que era muy disciplinado, siempre hablaron de él muy bien estos guerrilleros, hablaron bien de él, y ahora después de la muerte de él, y después de todas las visitas que ha tenido ese grupo, llegan a una mesa fortalecidos, y ojalá termine aquí, las FARC terminen acá definitivamente. León, con los buenos días. ¿Ha causado también indignación en los sectores políticos? Digamos, todo este, no sé si utilizar la frase show mediático, de él a llegar en una camioneta con un fusil, y también el hecho de pasearse en el territorio, pues todo esto ha causado indignación en los sectores políticos, y también podríamos decir que si se puede recortar lo ocurrido en el Caguán, cuánto se les entregó a las extintas FARC una extensa zona de distensión. ¿Es necesario todo esto? ¿Qué significa? Pues yo creo que la lógica de ellos es mostrar que tienen control social, que tienen fuerza dentro de las comunidades, que tienen, que representan a unas zonas del país, y esa es como la lógica de ellos. Yo creo que el gobierno debiera, pues tiene que plantearse ya el tipo de negociación que va a hacer. Santos y las FARC acordaron negociar en el exterior y evitar y negociar en medio del conflicto. El gobierno de Petro está planteando una negociación distinta y es adelantar un cese del juego y negociar en medio del cese del juego. Y negociar en Colombia, digamos en el caso de las disidencias, está negociando en el exterior con el ELN, pero también incluso yo le doy a los funcionarios del gobierno que quieren traer a la sesión del ELN a Colombia una vez se pacte el cese del juego bilateral. Entonces, yo creo que es como un modelo distinto de negociación, pero aún en ese modelo, pues deben cuidar mucho las formas con la opinión pública. En el caso de la negociación con el ELN se ha perturbado mucho con las acciones del ELN porque eso, pues la gente no entiende cómo están sentados en una mesa y están en operaciones ofensivas que crean mucha incertidumbre dentro de la opinión. Y en este caso, estos sectores también de Iván Mordisco han tenido, son las fuerzas que más han violado el cese de hostilidades o por lo menos como ellos lo aceptaron, pues se les reclamó porque han tenido acciones ofensivas en el sur del país. Entonces, varias acciones ofensivas en función, digamos, de su propia expansión y de su guerra. De manera que, ojalá, por un lado, se pacte rápido el cese bilateral ya monitoreado por la comunidad internacional. Ojalá se desescale la confrontación. Y ojalá, pues, se pacten unas reglas de fuego que eviten estas demostraciones también armadas junto a la población porque eso envía un mal mensaje a la gente. Digamos, la opinión pública está cansada de esas cosas. Claro, León. Hablemos entonces también de esos símbolos que reunían esos anuncios del día de ayer. En la emblemática Casa Roja, muy importante para las FARC en su momento y ahora para las disidencias, fue el anuncio. Hablemos también sobre el desplazamiento que hubo hacia ese lugar de las comunidades campesinas, de comunidades indígenas también que llegaron allí a estos anuncios. Pues, no se sabe si ellos se movilizaron por voluntad propia o si fueron quizás de pronto advertidos por parte de las disidencias. También hablemos de esta... Recordando que el gobierno nacional estaba de acuerdo supuestamente en esta mesa, en este anuncio de ayer, iba a estar miembros del gobierno, la Iglesia Católica y demás, pero ocurrió que una de las solicitudes del gobierno era que ellos no se presentaran armados, es decir, las disidencias no estuvieran armados ni con uniformes. Obviamente, pues, las disidencias dijo que no, que ellos iban a estar armados, obviamente, mostrando los dientes, no sé si podríamos decirlo así, y por eso el gobierno no asistió a este encuentro. Entonces, hablemos como de todos estos símbolos que se tejieron alrededor de ese anuncio de ayer. Me sentí como en el año 2000, en aquella época, cuando Andrés Pastrana también en su momento quiso dialogar con las FARC. Fue como viajar en el tiempo. Sí, yo creo que estamos repitiendo cosas de esa negociación del Caguán que tiene muy malos recuerdos para el país. Precisamente Santos, que se preocupó mucho por el cómo, esa de sus gran preocupaciones del cómo, cómo negociar, pues, evitó todas estas cosas. En todo esto, pues, diciendo que, digamos, la norma de Santos era negociar como si en La Habana, como si no estuvieran en el conflicto, y activar toda la confrontación militar como si no estuvieran negociando. Eran más o menos las dos reglas de juego de Santos. Y por eso, pues, hubo enfrentamientos y se fue desescalando de manera, por pactos que no eran públicos incluso, sino una especie de pactos discretos que hacían en La Habana, se fue desescalando la confrontación. Esto recuerda lo del Caguán. Estas disidencias criticaban mucho lo que hicieron las FARC en La Habana, y por eso creo que van a intentar una manera distinta de una manera más parecida al canal de negociar, lo cual es muy negativo. Yo creo que frente a eso se debe parar rápido el alto comisionado y el gobierno a establecer una regla de juego con ellos y a decir, bueno, vamos a negociar en qué parte, cómo, cómo se comportan ustedes, cómo se comporta el gobierno, para poder que esto tenga, digamos, no cause tanto ruido en la opinión, porque si empieza a causar ruido todavía sin empezar la negociación, pues no le augura a uno mucho éxito si empiezan las cosas de manera tira y a floje permanente entre las dos partes, que fue lo que siempre hubo en el Caguán. Y a propósito de ese significado en La Casa Roja, ¿tiene un trasfondo tras ese anuncio desde allí y que no haya estado, digamos, presente miembros del gobierno o, pues, del equipo negociador, ¿tendrá algún significado relevante o simplemente es simbología? Pues es como una silla vacía al revés, porque hubo un momento en que empezó la negociación del Caguán sin Marulana y aquí empieza una presencia de un grupo negociador de la guerrilla sin el gobierno, me parece que es como una silla vacía al revés, que no es buena imagen para el país. Eso es verdad, no es una buena imagen, pero bueno, empecemos a hablar entonces, León, sobre esos anuncios. Ellos, pues, confirmaron que están listos para iniciar el diálogo el 16 de mayo de este año. Hablemos sobre esos anuncios que dio Iván Mordisco, una imagen también que muestra de que, supuestamente, entre comillas, Iván Mordisco le habían dado de baja en su momento y mostrando aquí estoy, estoy vivo, y estos son mis anuncios, los anuncios de parte del grupo que lidero. Hablemos entonces de esas solicitudes y que hicieron para iniciar esos diálogos con el gobierno nacional. Pues Iván Mordisco es el símbolo de la ineficacia y de la ineptitud del gobierno anterior y del engaño, porque anunciaron que estaba muerto y que habían pagado una gran recompensa por la ubicación de él y nunca se supo ni siquiera si pagaron o no. Ahora el exministro Molano dice que no pagaron, pero lo que había anunciado era que habían pagado y que estaba muerto Iván Mordisco. Bueno, eso es una de las noticias falsas que tuvo el gobierno de Duque. Y ahora, pues, Iván Mordisco, digamos, para ese grupo es común el demostrar, primero, por esa falsa noticia de los tiempos de Duque, y segundo, porque realmente fue el sucesor y es el sucesor del anterior jefe. Y yo creo que ellos quieren afirmarse, todos estos símbolos es para afirmarse como las FARC que en el caso, digamos, de La Habana y de Bogotá firmaron el acuerdo. Es decir, esas FARC que firmaron el acuerdo, ellos lo llaman arrodillados, no representaban la historia de las FARC. Nosotros sí la representamos. Todos esos son ese tipo de símbolos que están guiando este grupo. Y yo creo que el gobierno sí debe hacer un balance completo del grupo y de la manera como se está presentando y construir una estrategia muy seria para negociar con este tipo de organizaciones. No puede irse de manera improvisada y fíjense que todavía no hay un equipo para negociar con ellos. Hay un equipo para negociar con el ELN, pero no hay un equipo anunciado y conformado para negociar con estas disidencias. No hay un jefe de la negociación con estas disidencias. Está el alto comisionado, pero el alto comisionado ya se sabe que tiene que atender la negociación con el ELN, la negociación con el Clan del Golfo y con todas las reuniones criminales y la negociación con las dos disidencias. De manera que solo pueden limitarse a una labor de coordinación de esos equipos negociadores, pero tienen que nombrar en propiedad rápido un equipo negociador idóneo para este tipo de grupos que tienen una historia larga porque tienen un aprendizaje enorme tanto en la guerra como en la negociación porque son heredores de una guerrilla de 60 años que fueron las FARC, de manera que ahí no se puede improvisar. A propósito, sobre esos anuncios que dieron y como usted bien lo dice, pues es necesario poder continuar y lograr una paz total también con este grupo, las disidencias de las FARC. Ese anuncio y esa propuesta que le hicieron al ELN por parte de las disidencias para hacer una tregua. ¿Será que el ELN sí lo asumirá o no le importará? Pues, nosotros estamos esperando el ciclo que se inicia a finales de abril o principios de mayo con el ELN en La Habana. El tema principal ahí es el cese vital. El ELN ha planteado, pues como ellos ya tuvieron experiencias de cese bilaterales en el gobierno de Santos, hay que afinar, digamos, todo un protocolo de una obediencia internacional y nacional de ese cese. Y creo yo que lo mismo tiene que hacer con este otro grupo de disidencias, porque con lo que se hizo fue una declaración formal, pública, de cese, pero un cese sin verificación, sin quien lo monitoree, sin quien atienda una u otra violación del cese, una mesa que pueda atender las violaciones que se presenten al cese y solucionar, digamos, cuando hay impases, no es un cese bilateral. Un cese bilateral tiene que tener no solo la declaración formal, sino también todos los protocolos y las veedurías necesarias para que se cumpla. Yo creo que estamos apenas en el inicio y estamos apenas en los anuncios formales de los cese, pero todavía no hay ninguna cosa que pueda llamarse de verdad un pacto bilateral para un cese al fuego y a las hostilidades. ¿A qué daríamos pendientes de que esa propuesta que le hace Iván Mordisco precisamente al ELN se pueda lograr también, de que lleguen a ese cese, hace no hacernos daños mientras hacemos este, realizamos este diálogo de paz? A propósito, también sobre las exigencias que de pronto haría el grupo de Iván Mordisco para lograr esa negociación. No sé si todavía ellos tengan uno de los puntos que no estaban de acuerdo en La Habana también era que ellos no estaban de acuerdo con la denominación o la palabra dejación de armas. ¿Será que en esta ocasión también tendrán ese mismo inconveniente? Sí, yo creo que con ellos ese es el tema central porque ellos no le hicieron objeciones a los contenidos de los acuerdos en los temas básicos como reforma agraria, como reforma política, la manera como tratar el narcotráfico, el tema de las víctimas, sino que le hicieron objeción principal a la manera como se desarmó las FARC. Las FARC tenían dos opciones en ese momento. Uno al estilo de Salvador que fue y se desarmando gradualmente a medida que se van cumpliendo los acuerdos. O desarmarse en unos actos de manera inmediata, un desarme general pactado en unas fechas muy precisas que fue el caso digamos de que aceptó las FARC en Colombia. Ahora, ¿qué pasó? Ellos tenían la urgencia, ya estaban en camino las elecciones de 2018, entonces simplemente las FARC dijeron queremos participar en las elecciones, tenemos que saltar inmediatamente a la política y queremos que se que se los den ya curules y que nosotros empecemos a ejercer digamos como representantes como senadores y representantes de la Cámara de las elecciones que salgan de 2018. y eso fue lo que empujó a la FARC a hacer una desmovilización y desarme general y con una fecha convenida y no esperar a que se fueran cumpliendo los acuerdos que el modelo o el modelo más del Salvador hace 30 años. De manera que eso fue lo que ocurrió y ellos criticaron mucho ese tipo de cese y lo mismo que los ETCR que salieran del territorio los guerrilleros y pasaran a unos territorios aislados donde no había población y donde irían a hacer su proceso de reinserción y eso fue digamos lo que criticaron estas disidencias de manera que eso creo yo que va a ser un punto clave en la negociación que parte del gobierno pues un punto clave es el tema de justicia que tampoco pues no sé la posición de estos grupos frente a la JEP pero pues es claro digamos que el gobierno lleva en su mano la idea de que se someta también a la justicia acordada porque es digamos la oferta más avanzada de que hay que justicia transicional que todas estas cosas son las que van a estar en la mesa hay una experiencia grande atrás muy importante de los acuerdos de paz que se han hecho con otras guerrillas por eso se necesita un equipo que recoja todas las experiencias y que las vierta en la mesa de manera inmediata es decir que este punto es muy delicado León porque digamos hablar de una negociación de dejar la guerra empezar la paz sin dejar armas es complejo cierto sí ahora los nombres que se utilizan frente a eso pues tú sabes que cuando se reúnen abogados y le encuentran digamos la manera de obviar de utilizar otras palabras de otras palabras porque la dejación de las armas siempre digamos es una es el principal digamos elemento de la guerrilla lo que la guerrilla entrega son armas entonces siempre y se desmovilician y desarman y eso es lo que digamos la guerrilla concede a cambio de unas reformas unos cambios y un proceso de reinsección y un proceso de justicia de manera que como es el punto clave de la guerrilla el punto clave de la guerrilla es si se desarma o no se desarma y para eso pues digamos se inventan fórmulas y palabras que habrá que ver cuál y cómo va a ser ese proceso pero ese es el proceso clave y la exigencia clave que le hace la sociedad y le hace el Estado a una guerrilla señores van a declinar las armas no las van a volver a utilizar y algunos dicen que digamos en el proceso y en las historias de la desmovilización en el mundo hay muchas maneras en el Congo por ejemplo en una desacción de la desacción de la guerrilla simplemente fueron los guerrilleros y las dispositaron en unos lugares emblemáticos y cuidadas por Naciones Unidas y no se las entregaron el gobierno como lo han hecho otras guerrillas en Colombia de manera que hay muchas maneras muchas maneras de enfrentar eso pero si es un problema clave y si es un problema que estas guerrillas o estos grupos digamos objetan lo que fue el acuerdo del asalto en el gobierno en ese punto León el comandante del frente 33 del bloque Magdalena Medio el señor Andrey Avendaño en sus declaraciones pues manifiesta que el compromiso con la paz de Colombia pues siempre ha estado firme y también afirmó pues que se espera que la discusión de paz como tal se haga en Colombia pero también están proponiendo que la instalación de la mesa de negociación sea en Noruega porque en Noruega y que se viene pues yo creo que quieren repetir también digamos esa escena digamos de el inicio de las negociaciones en en el en el en el en el 2012 que hizo las FARC lanzó la negociación en Norlo y se vino a negociar ya en La Habana pero allá es donde se lanzó la negociación y es como un lugar emblemático porque Orlo en este momento pues Noruega es un país que está haciendo mediación en muchos conflictos en el mundo que ha sacado adelante muchos procesos de paz y es un mediador confiable para para muchos países digamos tanto para estados como para organizaciones alzadas en armas porque bueno allí se han negociado los conflictos más duros de los últimos de las últimas décadas y bueno estuvieron negociando incluso Israel y Palestina estuvieron negociando digamos han negociado los conflictos de África y bueno ya están aquí en América Latina negociaron y sacaron adelante el proceso de paz de las FARC está mediando en la negociación entre oposición y gobierno venezolano también han participado en alguna manera en Haití en el conflicto grave situación de Haití entonces es un país que en este momento es quizás el país más emblemático de mediación y de procesos humanitarios en el mundo entiendo incluso que Noruega está el 20% de la financiación de toda la gestión humanitaria de Naciones Unidas lo que es del staff humanitario de Naciones Unidas lo que después es una cosa enorme para un país que es pequeño pero es un país rico digamos o pues pequeño en población pero tiene recursos tiene recursos petroleros que le dan una renta enorme las ha manejado muy bien porque su renta petrolera la utiliza para inversiones fuera de Noruega en 2.900 empresas en el mundo más que es un país rico lejano y amigable y ya para ir finalizando León entonces ese encuentro ese diálogo digamos se podría decir que se puede poner en el calendario una fecha histórica el 16 de mayo y que pasará ese día sí porque parece que es un acuerdo con el gobierno no es un anuncio unilateral de de igual mordisco sino es un acuerdo con el gobierno me parece que que pues a no ser que se presente ya que haya una una circunstancia negativa se inicia en ese momento entonces el gobierno tiene prácticamente menos de un mes ya o un mes exacto para para conformar el equipo negociador que va a sentarse con estas disidencias y para hacer un modelo de negociación que permita digamos que 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 bueno un mensaje más bien de confianza y tranquilidad al país queda algún grupo de disidencias aparte fuera de este grupo de que lidera Iván Mordisco o sea pues otro grupo que otro cabo suelto que le quede al gobierno para iniciar diálogos Iván Márquez que es el de la nueva Marquetalia que llaman Iván Márquez y y este grupo que que se retiró ese sí es un grupo disidente del acuerdo de paz no es un grupo es un grupo disidente de los acuerdos de paz porque incluso siempre fue muy traumático eso porque Iván Márquez fue el jefe de negociación de las FARC fue el principal firmante del acuerdo porque fue el que guió todas las negociaciones en La Habana y bueno se retiró porque por el incidente por el grave conflicto que se generó con Santrich y la acusación de Márquez que estaba incumpliendo el acuerdo y que tenían pues la orden podía venir para él también la orden de extradición y eso lo empujó a construir esa disidencia y a desertar del proceso de paz cosa que fue muy criticada digamos por los distintos fuerzas de negociación incluso es una de las cosas más criticadas por Humberto de la Calle y el anterior negociador Jaramillo porque dicen que no se les debe dar una segunda oportunidad a estos que firmaron y luego desertaron del acuerdo el argumento de ellos es que estaban incumpliendo y sobre todo que habían hecho un entrampamiento a Santrich y lo habían llevado mediante trampa a la posible extradición y a la cárcel entonces ese ese es otro cabo suelto es otra disidencia que no le ha ido bien en la guerra han muerto varios de sus jefes los principales que estaron con Iván Márquez el mismo Iván Márquez sufrió un atentado y está en condición de salud más bien complicada pero ese es otro grupo con el que se ha anunciado alguna negociación y públicamente lo ha manifestado Iván Márquez como un compromiso de avanzar también hacia la paz total si es un gran reto que tiene el gobierno nacional poder lograr esa paz no solamente con Iván Mordisco su grupo con el ELN con las disidencias del acuerdo como usted nos viene lo explica de Iván Márquez es un reto un reto grandísimo que tiene el gobierno esperemos le alcance el tiempo porque pues ya va para un año de mandato el presidente Gustavo Petro y el tiempo pasa muy rápido y las negociaciones tardan mucho gracias por estar con nosotros León Valencia por explicarnos con detalle y ayudarnos a entender este proceso este nuevo proceso de paz que digamos inicia también o iniciará el país en los próximos días con gusto muchísimas gracias por estar con nosotros estamos al diálogo con León Valencia experto en temas de paz conflicto armado en el país aparte investigador y aparte de su director de Pares Colombia entendiendo que fue lo que ocurrió el día de ayer que recordemos en los llanos del Yarí en Caquetá pues las disidencias de las FARC que lidera Iván Mordisco pues anunciaron su voluntad de aceptar el proceso de paz que propone el presidente Gustavo Petro y confirmaron que van a iniciar diálogos el próximo 16 de mayo ellos hicieron algunas exigencias en su momento pero llamó mucho la atención fue como salieron a dar este anuncio donde salieron pues armados con sus uniformes con la asistencia de diferentes comunidades entre ellas pues grupos campesinos comunidades indígenas un anuncio que se dio allí en Casa Roja una casa emblemática para las FARC en su momento antes del acuerdo de paz y pues dentro de esos anuncios está entonces iniciar diálogos el 16 de mayo solicitar que esa mesa de diálogos se realice esa primera fase de diálogos se realice en Noruega y también algunos puntos más y una propuesta que ellos le presentaron al ELN para hacer también ese cese al fuego ese análisis de esta entrevista ustedes la pueden encontrar en el